Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux0 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft En el servidor de CubeCraft Y hoy voy a estar jugando a Eggworks Con mi compañero aquí, Padre Gay Ya lo visteis en el anterior episodio de... bueno De Skyworks Competitivo, ¿no? Y pues nada, estamos con el mismo Texture Pack Y la verdad es que no planeo cambiar porque la verdad es que me está gustando bastante Si encuentro una mejor, obviamente voy a cambiar O un poco para cambiar la estética de los videos De vez en cuando voy a cambiar un poco de Texture Pack Pero de momento me voy a quedar con este que me gusta bastante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tirar los bloques Nos vamos a suicidar La verdad es que hacemos esta estrategia porque es la mejor Nos esperamos ahora un poco porque el servidor como que acabamos de revivir El servidor cuando tú revives te hace inmortal durante unos segundos Y pues por eso no mueres instantáneamente Entonces mi compañero coge aquí los bloques Y nada, la mejor jugada que hemos hecho en todo el año, chavales La verdad es que si encontráis a alguien que haga esta jugada Me lo decís, ¿sabes? Vale, necesito 10 de oro No sé si ahorrar o qué hacer No sé, hace mucho que no juego Eggworks Sobre todo en dúo creo que no he jugado nunca Eggworks en dúo, la verdad Esa es la primera vez que juego Eggworks no, pero Eggworks en dúo la verdad es que Uff, es chungo, es chungo Verme encontrar jugando Eggworks en dúo Repito, podría jugar partidas con subs así de Eggworks La verdad es que estaría interesante Vamos a traerle esto Que él está, el compañero está por aquí farmeando Y le voy a traer esto Se lo voy a subir Y es que me tire todos los ítems así valiosos que tenga Se lo tiro Y... vale Vamos a coger ahí el Iron Perfecto Tiramos por aquí el casco este Paj No, lo necesito Basura Perfecto Recogemos aquí ítems Diréis, oye pero tú no tienes cosas Nada, mejor dáselo todo a uno Y nada Mejoramos ahí el generador Mejor dáselo todo a uno Y que se quede en el centro farmeando Para evitar que los demás puedan coger más Que es una jugada buenísima Vamos a pillar comida Porque la va a necesitar en breves Si yo la necesito Pues él seguramente de aquí poco también Entonces vamos a dropearle la mitad Ahí estamos Comemos ahí un stack Vamos a coger por aquí el oro Ojo, hay un enemigo, eh Hay un enemigo No sé si me va a ayudar No tengo ninguna arma Pero bueno, vale Vale, vale Ha huido Ha huido, perfecto Ha huido Ha huido El compañero está un poco cagado, eh Yo no sé Yo lo veo un poco cagado De broma, de broma No sé si lo he dicho ya Pero el compañero es un amigo mío Así que nada Si veis que hago bromas sobre él Pues es por eso, ¿sabes? Perfecto Más diamantitos 20 diamantes tenemos ya Le podemos comprar el full iron O comprar el generador de diamante No sé si... No sé que nos va a salir más rentable Yo creo que como... Como no va a aguantar demasiado Eh... No porque sea malo Sino porque le van a venir los duos enteros Le vamos a dar la armadura de... Pues eso De esto Y vamos a comprarle la iron ward Perfecto Ahí estamos Bueno, es ward que se llama sword O algo así No me acuerdo, ¿vale? Perfecto Cogemos por aquí el... Jolín El... 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 La verdad es que es una pena Porque tampoco tenemos demasiado Me gustaría tener más oro Pero es que tampoco puedo hacer nada Porque me he gastado todos los diamantes En... En la armadura Que ahora se la voy a traer ¿Vale? Primero quería comprar Ahí estamos Golden apple Y golden apple Perfecto Se las vamos a traer Eh... Bien, 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 bien Eh... Le voy a tirar... Bueno Vamos a salir corriendo primero Porque... Porque sí Eh... Vamos a tirarle por aquí las cosas Es que... Lo que pasa es que Tenemos jugadores tan cerca Que si dropeamos un ítem Y si nos acercan y lo pillan Pues es una aliada, ¿vale? Y por temas de seguridad Pues mejor nos acercamos aquí Y nada Voy a comprar esto Cinco diamantes Perfecto Y esto ya está generando Este lo acabo de ver Eh... La verdad es que Bueno, por una siguiente partida Pues lo compro antes Eh... El generador este Requiere de diez diamantes Y... Pues no puedo hacer mucho más Ya veis Eh... Tenemos un compañero Eh... Bueno, un compañero Un enemigo ahí en la derecha Que está viniendo Vamos a comprar bloques que no tenía Mucho cuidado, ¿eh? Mmm... A ver, vamos a proteger el huevo Me acabo de morder la lengua Y acá un dos Eh... Vale Perfecto Protegemos el huevo Torrandom, ¿sabes? Por la cara Pero bueno Lo protegemos Más o menos, ¿eh? Más o menos Si tampoco tenemos aquí Ni obsidiana ni nada Pero bueno O sea, viene aquí con un pico Mirando un bloque Y ya está Fin de... Fin del huevo Pero ya os digo No requerimos de huevo Porque los podemos matar igual Así que nada Cogemos por aquí esto ¿Cuántos diamantes deja? Dos diamantes Madre mía Esto va mal lento Que vamos Vale Eh... Mi compañero está esperando ahí Al enemigo Cogemos por aquí La espada esta de Iron Que nos va a ir perfecto Vale Vamos a coger por aquí Más bloques Eh... Voy a mover el micromovimiento Espero que no os moleste Perfecto Eh... Construimos por aquí Lo he movido con el codo Eh... Vale Cuidado con este Lo tiro Lo tiro De igual Es que... Me la ha jugado Porque es que Es que es verdad que me la ha jugado Con los siete diamantes Que eso no se hace ¿Sabes? Pero... Jolín es que me la tenía que jugar Vale Vale Eh... Cuidado con estos jugadores Que me la pueden liar en un momento Y nunca mejor dicho Vale Eh... A ver Once jugadores en vida Están por aquí Uff Estoy tenso Estoy tenso Porque tenemos siete diamantes Y no los quiero perder Eh... Pierder ¿Sabes? No los quiero perder Eh... Vamos a ir rápido 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 Eficiencia 1 No No me mate No me ma... No No me ma... No Vale Vale Pensaba Iba a decir Me ha matado Pero no No me ha matado No me ha matado No me ha matado Vale Eh... Subimos por aquí Perfecto 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 Madre mía Un corazón me he quedado Ah un corazón Vale Eh... Estoy por ir a rushearles Eh Voy a tirar los drops aquí Y a los ver a mi compañero Madre mía Como una rata ha venido Eh... Va... Y se va como una rata también Vale No Fue lo más Eh... Cuidado con este Porque nos va a venir Este es el que me ha quitado Toda la vida antes ¿Sabes? Sin armadura Pero con una espada Ya me la he liado ¿Sabes? Venga Eh... Tonto Me está esperando el otro Ponemos doble bloque Y... Seis bloques Vaya hombre Pues me ha empujado Pues vaya Pues he perdido 10 de oro aquí A lo tonto ¿Sabes? Porque el pico de diamante Cuesta 10 de oro Eh... Bueno el compañero está alerta Perfecto Eso es bueno Pues... Sabéis quien lo va a matar ¿No? O sea voy a ir a por ellos Ojo 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 Este tío que coño hace Que coño estás haciendo hermano Vete por ahí tío Bueno 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 Que nos matan Nos matan Venga Claro claro Venga Vale Le damos de... Ah vaya Iba a empujarlo Pero se ha muerto Así que perfecto Vale estoy para rushearles eh Estoy de los morados estos Hasta las narices O sea como sigan rusheándonos Al final nos van a... O sea Nos van a reventar ¿Sabes? Y no tengo ganas Entonces vale Compañeros Nos han muerto ¿Verdad? Tadre Gay has upgrade One of your diamond generators Perfecto Vale ponemos por aquí Bloque Bloque Vale Saltamos Saltamos Vale Cuidado que tiene un pico de madera Que se le da aquí ¿Sabes? Pero bueno Vamos a romper por aquí Y... Venga Venga ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere espada? Va va No se os da tan bien Regenerar y pegarme con vuestra espada de piedra Pues venga Ahora os toca Ahora os toca Venga Ahí estamos Pues a tomar por saco este equipo Que nos la ha liado bastante Me la ha liado a mi en particular Pero bueno Ya solo con los generadores que tienen Pues ya he recuperado lo que tenía antes Así que nada Necesitaría uno más No tengo... Esto no genera tío Esto no genera O sea que gente No mejoran el generador de Iron Tío Que gen Que gen Nos compramos por aquí la comida Perfecto Ahí estamos Nuestro compañero sigue en nuestra isla Estará mejorando generadores supongo Y nada Vamos a ir por aquí Con cuidado Bueno con cuidado mis cojones ¿Sabes? Porque casi me caigo Pero bueno Vale vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a hacer un safe block Perfecto Y encima de lado eh Los safe blocks de lado son bastante chungos La verdad También los de largas distancias Esos también son muy chungos Pero los de lado No se me termina de dar del todo bien O sea se me dan bien Pero soy consciente de que Como que me dio suerte ¿Sabes? No es tanto habilidad Es como... Bueno Lo he hecho bien Pero porque he estado bastante atento ¿Sabes? Vale Necesito más diamantes Ahí tenemos unos enemigos Que van full diamond Esto no puede ser No puede ser Esto... Esto verdad A ver settings Video Tafo para el 30 Eso es full diamond Ah no 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 si No 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 Eso no es full diamond Eso no es full diamond Que susto Que susto Es una full diamond Eso es que Eh... Su skin O sea su skin no Su armadura La armadura por ejemplo Que yo llevo Que es de color naranja Pues su armadura es de ese color ¿Vale? Es color azul Y se parece mucho al diamante En Minecraft normal Seguramente no se pareciera tanto Pero como estamos jugando Con un texture pack Pues por eso se ve tan Bueno Se ve tan así Tan colorido Tan colorido ¿Sí? Y se parece a la armadura De diamante La verdad es que me ha asustado He dicho Claro El armadura de diamantes Si no se puede conseguir En este En estas partidas ¿No? En este tipo de partidas Y digo Estaba flipando ¿Sabes? Vale Voy a conseguir 5 diamantitos más 15 diamantes tengo El generador Es nivel 2 Lo podía mejorar En nivel máximo Pero prefiero Llevarme la armadura Porque ya que estoy Defendiendo el huevo Pues ¿Sabes? Me pido la espada De diamante Que mi compañero tenía una Y ahora si Voy a por la armadura ¿Vale? A ver si mi compañero Ha traído diamantes Vamos a Coger por aquí Chuletas Vamos a tirarle Una tercera parte Más o menos ¿Vale? Perfecto Me ha tirado ahí Un montón de hierro Cogemos por aquí El hierro Vamos a comprar aquí Bloques Perfecto Los pillamos Vale Vamos a Miseraneus 5 Madre mía Ay No puedo colocar el cofre Tío Iba O sea Me había pillado el cofre Para poder colocarlo Y pues Y pues poder lootear Y en plan Lootear En vez de ir tirando Los objetos Pues ponerlos ahí Pero si no puedo No puedo Vale Tema diamantes No sé si mi compañero Está buscando Mejorar el generador Nivel máximo No tengo ni idea Pero yo voy a ir al centro Porque necesito diamantes Para mi armadura Entonces Vale Cuidado eh Vamos a ir por aquí Perfecto Ahí estamos 9 diamantes Tiene esto El otro generador Lo acabo de ver Desde aquí Madre mía Que vista de halcón Que tengo gente Vale Cogemos el oro Subimos por aquí Aquí hay alguien Que ha hecho un caminito Yo no digo nada Tenía 9 diamantes Y ahora tengo 15 Vale 6 más Bueno bueno No está mal No está mal Ah que son generadores Nivel 2 O sea no están Ni nivel maxeados En plan Son nivel 2 Que podrían estar Nivel 3 Y producir más Pero claro Como han puesto 2 En el centro Han dicho Pues los ponemos nivel 2 Por mi Mejor dos generadores Nivel 2 Que uno solo De nivel 3 Porque así sí Si alguien se le antoja Puede mejorar ¿Sabes? Alguien que esté dominando Mucho el centro Pues se los puede mejorar Pero en cambio Nosotros hemos decidido Pues mejorar El nuestro propio ¿Vale? Porque como no vamos A estar campeando Todo el rato al centro Porque no nos interesa Porque ahora lo que vamos a hacer Va a ser matar a los enemigos Pues no es tan mala idea Lo nuestro Vale Se está acercando a un tío Ah vale vale Había un tío Que se iba a venir O se le veía con intenciones De venir Y al final Se ha tirado para atrás Por suerte para él Porque nosotros Estábamos en zona segura Él no Así que nada Vamos a ir Con cuidado Repito que Esto No es fácil ¿Vale? Bueno repito No lo he dicho Pero bueno Vamos por aquí Arco A ver si me da Tiempo a dispararle Y tirarle Y le voy a dar En el aire Efectivamente Le he dado en el aire Madre mía No seré yo adivino Perfecto Subimos por aquí Me tiras los diamonds O sea Le tiro los diamonds Perdón Para ver si lo mejora Porque iba ahí Un buen rato Vale Vamos a Me ha quitado el oro Ah no Ha mejorado el de oro Al máximo Vale guapísimo Guapísimo Porque el de oro Lo necesitamos muchísimo Y claro El de diamante Ya tiene pinta de estar Al máximo ya La verdad es que Tiene bastante pinta Vale Hay que ir con Cuidado Vamos a poner bloques Por aquí Para tener más acceso Perdón Vamos a tirarle Por aquí Todo Para que lo use En cuanto pueda Ya veis Cuando vaya a la tienda Pues lo voy a usar Como veis que estoy yo Usando el generador De diamante de arriba Pues no va a ir Vamos a usar estos bloques Que me están aquí molestando Pues eso Como veis que estoy usando yo El generador de diamante Que no se decir esta palabra Que triste es esto Como veis que lo estoy usando Pues va a decir Pues no voy a subir Porque ya está él Vaya tontería Entonces Tengo ya Un montón de diamantes Pensaba que se acercaba ¿Se acerca? ¿Dónde está mi puto arco tío? Ni idea Eh ¿Lo tiro? ¿Dónde está mi arco? De verdad lo estoy diciendo ¿Se lo ha tirado a él? ¿Se lo ha tirado? Puede ser ¿eh? Ah no, no, no Lo tengo en el inventario Vale, vale Perfecto Eh Vamos a subir arriba Es que quiero comprarme un arco Con O sea no sé si pillarme un arco Con power 1 O con punch tío Eh O sea lo que pasa es que El power 1 cuesta 15 diamantes Y el punch cuesta 25 Y claro No sé hasta que punto sale rentable ¿No? Pero bueno Voy a tirar por aquí Por aquí los diamantes Vamos a Equiparnos todo esto Perfecto No tengo flechas Tengo solo dos Eh Ya irá por los diamantes La verdad es que Como tardan 5 minutos en disponearse Pues me da bastante igual Si los pillo o no ¿Sabes? Porque en 5 minutos Pues me da tiempo a Matar a 2 equipos enteros Y no No broma ¿Sabes? Así que nada Vamos a ayudarle a proteger Que pedazo de protección Que se ha marcado ¿eh? O sea ha quitado los bloques Que yo había puesto Ha puesto Ha colocado obsidiana Luego lo ha rodeado Todo de concreto Nada Este tipo Es espectacular gente Vale A ver Acherix Vamos a pillar un Un punch Un punch Un punch Que pillo Janta Que pillo Un power Un punch Estoy dudoso ¿eh? Oh Vamos a pillar un power Eh Se lo tiro Eh Los diamantes La verdad es que Ya no se si los necesitamos Para algo Tal vez 32 diamantes Para una manzana Super chetada Pero ya me parece un abuso ¿Sabes? Pero bueno Eh Eh Le he tirado el arco ¿Y cuántos diamantes tiene? Vale Me ha tirado dos diamantes Tengo justo 25 Y sabéis que como no los vamos a usar Vamos a malgastarlos entre comillas En un punch uno ¿Vale? Iron token No me interesa Lo que si me interesa es el oro Que no tengo 25 de oro Madre mía Esto produce 29 30 Madre mía Esto Y encima te dan 5 flechas por 2 de oro En teoría Ahora no me acuerdo Ahí está 5 flechas por 2 de oro Te forras gente Te forras Mira 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 Si es que ya tengo más de un stack Un stack y 13 flechas Brutal Pues no sé si ir a por más gente Bueno Deberíamos empezar a ir a por más gente Porque quedan solo 3 de 12 jugadores La verdad es que la partida Se está haciendo Se está haciendo un poco larga Pero es que quiero asegurar Porque la verdad Como nunca juego Y tampoco Y como estamos jugando en equipo Y tampoco puedo ir a rushear a tope Que no sería lo recomendable Porque en este Modo de juego En Equals Si vas a rushear Y mueres Has perdido la partida automáticamente ¿Sabes? Madre mía Se lo ha cargado todo el compañero Yo me he cargado el tipo El team morado antes Y él se ha cargado este Todo solo ¿Sabes? Bueno que solo queda uno Porque éramos 3 de 16 Creo que éramos O 12 No sé Se ha cargado solo uno Pero vaya que está Está bastante bien Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así Deja tu me me gusta Justo he subido nivel 38 del servidor Y Eh Una cupa tío Una cupa Quita de aquí tío En fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!